Resumen del gnomo La leyenda del gnomo comienza cuando unas muchachas se dirigen a una fuente para obtener un poco de agua. En ese lugar se encuentran al más anciano del pueblo, el tío Gregorio. De inmediato le piden al tío Gregorio que les cuente un cuento, y entonces el anciano comienza a narrar lo sucedido con un hombre que desapareció al ingresar en el territorio de los gnomos. El tío Gregorio menciona que estas criaturas extrañas suelen habitar en las cuevas, a poca distancia de los ríos. También revela que los gnomos tienen sus guárdidas, un gran tesoro, que durante años han logrado acumular gracias a sus robos. Para la mayoría de las muchachas, es una historia absurda que no tiene sentido, por lo que no creen que sea verdad. No sucede lo mismo con las hermanas, Marta y Magdalena, quienes quedan cautivadas con el relato del gnomo. Piensan que el tesoro de los gnomos puede resolver todos sus problemas de pobreza. Sin embargo, las hermanas persiguen objetivos diferentes, pero aún así, deciden ir en busca del tesoro, una vez caiga a la noche. Se introducen en el bosque para buscar el tesoro durante la noche, y cada una toma un camino diferente. Mientras cada una busca por su cuenta, los elementos de la naturaleza parecen cobrar vida. Como resultado, Marta se encuentra hablando con el agua de un río. El agua le dice a Marta que el tesoro de los gnomos se encuentra en el interior de las montañas. Por su parte, Magdalena habla con el viento, y le dice que no sabe dónde está el tesoro. El viento le pide a Magdalena que se marche del bosque, y que no se preocupe porque la protegerá. Magdalena regresa al pueblo, mas no así Marta, quien desaparece para siempre.